...habilitado aquí en este Centro Día, nuevo Centro Día aquí en la localidad de Los Mártires. Secretaria, bienvenida a las City Noticias del Mediodía, contémosle a los televidentes cuánto dinero se ha invertido y desde cuándo. ¿Hoy estará empezando a operar? Llevamos operando ya un par de semanas, pero este es un espacio nuevo en el que invertimos desde la Secretaría de Integración Social 1.300 millones de pesos para que los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle puedan hacer actividades de autocuidado, es decir, asearse, tienen espacio para descansar, tienen garantizada la alimentación y también tienen talleres recreativos, deportivos, culturales, de manera que el tiempo que tienen libre lo puedan usar aquí, en este espacio, sin que se afecte la realidad del comercio y sin que tengamos afectaciones del espacio público. Si una persona también necesita quedarse en la noche, ¿tienen habilitados otros centros, no? Claro que sí, para quienes requieren también el servicio de pasar por la noche con nosotros, los llevamos a otros espacios que tenemos dispuestos para que estén con nosotros también y tengan la posibilidad de tener una cama digna y un techo bajo el cual puedan dormir. Es la buena noticia que se da a esta hora del día desde aquí, Centro Voto Nacional, es que se llama, ¿no? Este es el nuevo Centro Día. Así es, nuestro Centro Día Voto Nacional en el barrio Voto Nacional de la localidad de Los Mártires. Ahí ustedes lo están viendo y los dejamos con las imágenes a esta hora porque empieza la fiesta por esta nueva reapertura de este Centro Día aquí en la localidad de Los Mártires. Continúen con más noticias aquí. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias.